Por su parte, el candidato a la alcaldía de Tuluayo, Jairo Gómez Aguirre, visitó las comunidades de la urbanización Peñaranda, los barrios San Antonio y La Inmaculada. Feliz, andando la ciudad, hoy los barrios, ayer los corregimientos de la zona rural media, montaña media. Contento, esa es la parte más linda de la política, que la gente se vincule, nos mire a los candidatos, a sus equipos y tome libremente la decisión por quién debe dar su voto. ¿Cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía? Espectacular, enamorado yo del recibimiento tan lindo que los tulueños me profesan. Yo me siento honrado, bendecido y comprometido con la gente de mi municipio. Bien, ¿qué otros barrios pueden esperar su visita? Todos, vamos a ir a todos los barrios de Tuluá, nos quedan 80 días, cada noche podemos andar dos o tres barrios de los 136 que tiene la ciudad de Tuluá. ¿Cuál es el mensaje que le está llevando el pueblo tulueño? Primero, pulcritud, sensatez, honradez, erradicar la corrupción, a invertir equitativamente en todo el municipio.